Arriba Lala منك راني حشمان بغيت نتعرف بك ونقولك جدان نتاكر ويدورلسان تغير نقرب لك يروح للكلام Oh mamamia, عينية حشوفك غيرتية Oh mamamia, ويلكش مصراني تليبيا Oh mamamia, que bonita la jevita que bea 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 Que bonitas ojos tienes, la mujer de mi corazón, por ella pierde un sentido, me pierde su amor. Que bonitas, la mujer de mi corazón, por ella, por ella, por ella, por ella. Que bonitas, la mujer de mi corazón, por ella, por ella, por ella, por ella, por ella, por ella. Que bonitas, la mujer de mi corazón, por ella, por ella, por ella, por ella, por ella, por ella. Que bonitas, la mujer de mi corazón, por ella, por ella, por ella, por ella, por ella. Que bonitas, la mujer de mi corazón, por ella, por ella, por ella, por ella.